En 2010 Salvador Cabañas era ídolo en el América, líder de la selección paraguaya y su carrera se encaminaba hacia Europa de la mano del Manchester United. Pero de la noche a la mañana todo cambió. Salvó la vida de milagro tras un intento de asesinato, pero su carrera en la élite terminó. Eran sus peores momentos y no todos estuvieron a su lado. El América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme. Ahí cuando uno está bien siempre están contigo, te agradecen y todo, pero después se olvidan de muchas cosas. Lamentó Cabañas en una entrevista para Telefuturo. Pero no solo echó en falta el calor de las águilas, también el de su selección. Nadie de la asociación paraguaya de fútbol y ningún compañero se acercó a mí en mi peor momento, reveló el exfutbolista. El propio Cabañas llegó a una conclusión que representa la otra cara del fútbol. Me doy cuenta ahora que cuando uno juega eres figura y cuando no, ya después nadie te hace caso. Es ingrato.